Música 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 Que tal amigos de WCB El dia de hoy les voy a presentar el red profile del Mago Oscuro Y vemos lo que son 3 Magos Oscuros Triple Maga Aprendiz Descartamos una carta Para buscar un Mago Oscuro y un Damage Podemos hacer un esto que gana 2.000 ataque y es una defensa 3 buscadores Y un Mago Espero para Buscar las Magias Antrax, Lorevator Loreora Loreash Magias Jugamos 3 círculos, invocamos un Mago Oscuro y la movamos en la carta Una Magia de Fusión Para buscar dos Magos Oscuros Hasta dos Magos Oscuros Para destruir las Magias y Trampas Y lo mismo que de Círculo Para buscar una Magia Trampa Que diga Mago Oscuro Como es un Dead También enfocado a Fusión Jugamos el Ojo de T-Mais Y una Fusión de Mago Oscuro Para la nueva Fusión Este es Pedro Para acelerar y buscar Igual para robar la salud Y para detener Dos Llamas de la T-Mais Trampas Jugamos Triple Arma Eterna Triple Navegación Para invocar Mago Oscuro Para buscar la magia Que destruye todas las Magias y Trampas Esquidre Y Cuesos de la T-Mais Del Strader Jugamos lo que es Un Ebon Porque es de nivel 7-7 Y lo podemos hacer con sobrecito Por ejemplo a ver Lo visto que nos permite En el Negra Magia Trampa Este lo hacemos con las dos Magas Morenitas Igual D-7 Un Ojo Gigante Otro D-7 Que es otra cosa Kintra Un Mago Arcanista Y un Cypher Este lo hacemos con el D-6 Y un Vea Y un Mago Oscuro Fusiones Este es el nuevo que jugamos La sacamos con la nueva Magia que salió Perfecto Y este lo usamos con Ojo de T-Mais De D-6 Pues el Genérico es la pequeña Maga Es también que nos permite poner un contador Este... Cada vez que buscamos algo especialmente aquí Y quitámoslo para destruir una carta del campo Y un Troll de Sperbux Que lo podemos hacer igual a Genérico Y buscamos a este... Tres cartas Sperbux Que son las que ocupamos en la red ¿Por qué hay que hacer pesadillas? ¿Por qué? Sí Pues pesadillas para Tipón Para el Troll de Monstruo Y este Genérico Para... Este... Un Mago Oscuro Y hacer un espacio Y bueno Esto sería el propósito de Mago Oscuro Espero que les haya gustado Y que les haya gustado el canal ¡ y por qué hay que hacerse un video... ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.